En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Este versículo, aunque simple en palabras, encierra un misterio y una grandeza que exceden nuestra comprensión. Con estas palabras Dios estableció el tiempo cuando dice en el principio, estableció el espacio cuando dice los cielos y estableció la materia cuando dice la tierra. Pero lo que realmente asombra no es solo lo que fue creado, sino quien lo creó. Consideremos el espacio. Desde la tierra a la luna hay 384 mil 400 kilómetros. Marte está a 225 millones de kilómetros. Sin embargo, eso es solo un pequeño rincón del universo. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene 100 mil años luz de diámetro y alberga más de 100 mil millones de estrellas. Pero la Vía Láctea es solo una entre mil millones de galaxias. A pesar de explorar hasta 13.8 mil millones de años luz, aún no hemos encontrado el final del universo. Si el universo es tan vasto, ¿cuánto más grande es el Dios que lo sostiene? Ahora pensemos en el tiempo. Para nosotros el tiempo avanza sin detenerse. Pero Dios no está limitado por el tiempo. Él es eterno. Como dice el Salmo 90, versículo 2. Antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. La eternidad no es simplemente mucho tiempo. Es una existencia fuera del tiempo, donde pasado, presente y futuro son uno. Este concepto es tan vasto y complejo que escapa a nuestra comprensión humana. Como seres finitos, estamos atrapados en el tiempo, pero Dios existe más allá de esas limitaciones. Este argumento destaca nuestra incapacidad para comprender la eternidad. Y precisamente, esa incapacidad nos lleva a reconocer cuán insondable es Dios. La materia es igualmente asombrosa. Todo lo que vemos está hecho de átomos. Y un solo grano de arena contiene millones de millones de ellos. Dentro de cada átomo, hay un diseño preciso y perfecto. Una complejidad que solo Dios puede crear. Hebreos 11.3 dice, Por la fe, entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. Si el espacio es infinito, el tiempo inabarcable y la materia asombrosamente detallada, ¿Cuánto más glorioso es nuestro Dios? El Creador de todo merece nuestra adoración. Al comenzar este día, meditemos en la grandeza de nuestro Dios. Y glorifiquemoslo por su incomparable poder y belleza. Oremos, Padre, gracias, en el nombre de Jesús te damos. Porque hoy pones nuestra mente en ti y no solamente en tu creación asombrosa. No en los beneficios que podemos recibir de toda la creación, sino que pongamos nuestra mente en adorar al Dios bondadoso, al Dios amoroso, que creó todo en Cristo Jesús. Amén.